La batalla de Patey fue un desastre para los ingleses. Los franceses acabaron con sus arqueros y expulsaron sus fuerzas del Valle de Luan. El camino hacia Rheims estaba despejado para Juana de Arco y el Delfino. La doncella de Orléans cabalgó con el delfín por las calles y estuvo a su lado cuando finalmente fue coronado rey Carlos VII de Francia. Pero menos de dos años después, Juana fue capturada en batalla, vendida a los ingleses y llevada a juicio por erigía. Pasó seis meses encerrada en un calabozo en espera de su destino. El rey Carlos, quien debía su corona a Juana, no hizo nada para ayudarla a ganar su libertad. Fue encontrada culpable. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue llevada a este lugar, la vieja plaza del mercado de Oguau. Y fue quemada viva en la hoguera. Tenía apenas 19 años. Pero era innegable lo que la doncella de Oguau había comenzado. Sus victorias fueron las primeras de una cadena de éxitos para el ejército francés. La libertad estaba al alcance de la mano. Gracias al liderazgo de dos hermanos, Jean y Gaspard Bubor, el ejército francés se hizo experto en el uso de artillería. Con lo que se transformó en una fuerza de combate moderna y disciplinada. En 1448, el rey Carlos estaba listo para tomar acción en contra de los ingleses. Prometió retomar Normandía. El ejército del rey Carlos VII pronto tendría acceso a la artillería más avanzada de Europa. Gracias a los maestros artilleros, los hermanos Bureau. Mientras los hermanos desarrollaban sus armas, el rey hacía planes para su uso. Volvería a poner a Normandía bajo control francés. La primera fase del plan del rey daría tiempo a los hermanos Bureau para perfeccionar sus cañones. Dio a su ejército la tarea de reclamar una base de operaciones. La primera fase del rey es. P. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras el ejército esperaba sus nuevas armas, se mantenían vigilantes ante cualquier ataque inglés contra el pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un grupo de soldados ingleses se acercó a la base francesa con la intención de recuperar el pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Sar долго! ¡Suscríbete al Saranaguas! ¡Suscríbete al Saranaguas! ¡Ves! ¡Suscríbete al Saranaguas! ¡C睒os separados! ¡Suscríbete! 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 Los hermanos trabajaban incansablemente para forjar los barriles de sus cañones, pero todavía necesitaban información sobre las últimas innovaciones en la química de la pólvora. Los hermanos trabajaban incansablemente en la química de la química de la química de la química. Los hermanos trabajaban incansablemente en la química de la química de la química. Los hermanos trabajaban incansablemente en la química de 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 la química. Los hermanos trabajabilizados. ¡Suscríbete al canal! ¡Me lo haré! ¡Souda! ¡Vamos a ver el mandamiento que nos advierta! ¡Nos atendamos a la guerra! ¡A la guerra de la guerra! ¡Souda! ¡A la guerra de la guerra! ¡Souda! ¡A la guerra de la guerra! ¡Se acuerdan! ¡Gracias! ¡J'attordes! ¡Lowar y pique! ¡A la guerra de la guerra! ¡A la guerra de la guerra! ¡Ah, balé, balé, balé! ¡Élés, diamante! ¡A la guerra de la guerra! ¡Ok, vacías! ¡Fais como les voples! ¡A se transforme! ¡A la guerra de la guerra! ¡Gracias! Todos los arvales fueronrageados, ¡es un entrenamiento! ¡Nos arvales! ¡Gracias! ¡Nos arvales, arvales criados! ¡Nos arvales criados! ¡Se acuerda! ¡H Valen! ¡Cлючos! ¡Croceso de repos! ¡Sanve musiquetado! ¡Croceso! ¡Lanzón, te enfociclas! Los hermanos Judo habían combinado con éxito una poderosa receta de pólvora con robustos barriles de hierro fundido. Finalmente, la producción de cañones podría comenzar. Mientras los hermanos fabricaban sus cañones, culebrinas y ribadoquines, el ejército francés se reforzaría para la próxima lucha. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pude van? ¡ests todos escuches las ordenaciones! ¡oy! ¡Presus por lo Levith! ¡Aos arbaléestes! ¡Aos arbaléestríos! ¡Ne restépa arbaléitríés! ¡Suscríbá! ¡Soom! ¡Ok! ¡Suivez le cuero arbaléitríos! ¡Bien, voy a jolir! ¡Lo voy a jolir! ¡es todo el revinero escuches las ordenaciones! ¡Ses como a rechazo! ¡Ja teme! ¡Jé necesito una parmán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un poco de av新聞, Suda! ...¡Argaléteries, ¡ buddy! ...Sue cease como 무 así. ¡Soyé pretta! ¡Soyé co Volvs! ¡hhhh babática ! ¡Soyer, si te soucriré! ¡Argaléteries,lamar yore! ¡Vos 20 segundos! ¡Suscríbete! ¡Un fascinado en otro ladoams andrés ! ¡Suscríbete para hacer las compasas! ¡Sí,anno! ¡Alego! Paso justo. Vamos a cierta. ¡Soyen pied! ¡Avez-vous commandement bon ¡Presce todos! ¡Presce todos! ¡Presce los commandements! ¡Presce todos! ¡Presce los commandements! ¡Presce todos! ¡Presce todos, escútenlos las ordenanzas! ¡Presce! ¡Souda, sois prêts! ¡Fuesza!! Con la mina bajo control francés, los hermanos Viro tenían acceso a una abundancia de hierro para sus cañones. Souda, soyez prestes, Paul. Los arbalestes sont accesibles. Voyons les compétences qui nous adviennent. Abusias de croire des poires ! Les arbalestes se louent ! Et égale ! Les arbalestes se louent ! Les soudains qui écutent ! Nous attendons vos confrits de la détruire ! En tout cas ! Un sens, quoi-t-il faire ? Je tire vos stradmoults. Me plaît votre présence, compagnons. Presuit. Reste tous, écoute les ordonnances. J'obéirai. J'attends les commandes de la police ! Les seuls en voie les bras ! Revenez-vous ! Enfils, enfils ! Revenez-vous 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 ! Leur soin des armes dans les pieds ! Revenez-vous ! Les arbalèves, il est trop folle ! Feuillez qu'il vous plaît ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pres, su, si le prún te dice! ¡Custé! ¡Debo, su, lo que será por muer! ¡Oh no! ¡Je ve rey! Pres, su, hoya, tu bien c'est... ¡Suscríbete! 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 ¡J involucra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Advertentes! ¡Voiciens los tribunos! ¡Archis! ¡Besí suε los commandos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡Avise, pojo! ¡Estrangin! ¡Oye, abajo! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡J'attends ma punta! ¡A vos ordres suites! ¡Nos atendrán a un parado! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡La catedra es por minero! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! Los muros de Rouen fueron atravesados El ejército francés por fin había expuesto el corazón de la fortaleza Al haber perdido las murallas de Rouen Los ingleses hicieron un último esfuerzo por mantener la ciudad Los franceses necesitarían destruir los edificios que habían albergado al ejército inglés Para expulsar de una vez por todas al enemigo Y por bueno, todo a ti Soudan, s'il s'estallevés à vos pezritiers Qu'attendez-vous ? Lois las reglies Voici les commandements Bien, bien, je le refaire Un hoste a la Bastille Advertence, allons sans intermoyer Arnée, votre pleine, Orchidon Archer, si je me complaie de tels commandements ¡No! ¡Vive! El ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En нами nos destruyó! ¡Vineme! ¡Le champ nos at uni! ¡Ven a peur! ¡Suscríbete! ¡Arrere a tujé! ¡Avenez! ¡Consertons dans vos commandements! ¡Avenez! ¡Richardón! ¡Consertons-nos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cerchez! ¡Los archos! ¡Arvales, vayas! ¡Loyez a ses... ¡Pait, archer! ¡Molier, los commandements! ¡Pré, para hacer los commandements! ¡Pait, avance! ¡Pré, para hacer los commandements! ¡Vamos a los armados! ¡Vamos a los armados! ¡Vamos a los armados! ¡Vamos a los armados! ¡Vamos a los veteranos! ¡Vamos a los armados! ¡Cerchez! ¡Film. levanten el ¡Gracias! ¡Vengan, por favor! ¡Nos vamos! ¡Un Saint Largier Regarde! ¡Vengan! 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 Con los ingleses dispersos y sus edificios en cenizas, los franceses habían recapturado la fortaleza crucial de Rouen. Carlos VII demostró que Francia ya no estaba en desventaja en la Guerra de los Cien Años. Después de décadas de sangrienta disputa, Normandía finalmente estaba de regreso en manos francesas. ¡Vamos! Gracias. Gracias.